Derivado de los acuerdos alcanzados el pasado viernes 3 de abril, en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Salud en Acacuba, presidida por el presidente municipal, Salvador Pérez Gómez, se informa a la población en general que se llevará a cabo por elementos de protección civil municipal, la tarea de sanitización de espacios públicos, así como calles y avenidas principales de la cabecera municipal. Esto como medida de prevención del contagio y proliferación del virus COVID-19, esta actividad dio inicio oficialmente el día sábado 4 de abril en un horario de 10 de la noche a las 12 de la madrugada, siendo esta la primera jornada a efectuarse, realizando posteriormente la misma acción en cada una de las comunidades de dicho municipio. Continuando con estos trabajos y derivado de los acuerdos alcanzados, en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Salud se llevaron a cabo por parte de los elementos de protección civil municipal, los trabajos de sanitización de espacios públicos, así como calles y avenidas principales de la comunidad de Santiago Tesontlale, perteneciente al municipio de Acacuba, siendo esta la segunda jornada a efectuarse, realizando posteriormente la misma acción en el resto de las comunidades de este municipio. Es por ello que se invita a la población, en general, así como a los comercios establecidos, dejar libres todos los puntos donde exista mayor concentración de personas y vehículos a fin de no obstaculizar dichos trabajos. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Ramón Villanueva Martínez, soy director y comandante de protección civil y bomberos del municipio de Acacuba. Es un gusto informales que estamos por iniciar las tareas de sanitización en las calles, avenidas principales y espacios públicos de la cabecera municipal. Indicaciones inmediatas de nuestro presidente municipal, licenciado Salvador Pérez Gómez, por el bienestar y salud de las familias ajacubenses. Oscar Reséndiz, para Mezquitán, Hasta el día.